¿Qué es el día y medio de los tópicos? Estos días, este día y medio, hemos estado compartiendo, debatiendo, recorriendo un buen número de tópicos, que algunos fueron más llamativos que otros, pero que si me permiten una primera simplificación para tratar de ver todo lo que se hizo hasta ahora, es posicionarnos en algo que los organizadores llamaron las miradas compartidas. El problema que yo entrevi en esto es que miradas compartidas entre Unión Europea y América Latina o relaciones euro-latinoamericanas, aparece también con ese formato. Pero si aplicamos, me parece, una observación cuidadosa de a qué le aplicamos esa mirada compartida, si aplicamos a objetos cognitivamente muy distintos. Por ejemplo, aplicar cuál es la mirada compartida, o preguntarnos, hay una mirada compartida entre Europa y América Latina o Latinoamérica con respecto a los cambios recientes entre Trump, Brexit, me parece que es una operación que es manejable, que se puede abordar. Preguntarnos, hay una mirada compartida en torno a la problemática del acercamiento a la alianza del Pacífico, parece que es perfectamente razonable como pregunta, ¿verdad? Preguntarnos si el fenómeno de la corrupción y de la democracia implica y impacta la democracia y eso puede haber, ahí ya se me torna un poquitito más complicado, si podemos imaginar que hay una mirada compartida frente al fenómeno de la corrupción desde Europa y América Latina, hay ahí cientos de dificultades epistemológicas un poco más complicadas, y a nosotros nos tocó, nada más ni nada menos, que hablar, si hay una mirada compartida, sobre dos cosas que son dos enigmas. Uno, la globalización, y otro, la revolución digital. Es decir, mi impresión es que se puede dar cuenta, y pudimos dar cuenta, y se dio cuenta de muchos de estos temas, porque su nivel de generalidad y su nivel de complejidad era más o menos razonable. El último tema que tenemos, que es globalización y revolución digital, es, me parece, un poco ambicioso. Desde una posible mirada compartida, funciona de manera bastante diferente si nos enfrentamos a temas como el tema de la globalización, que es el más común de los dos, ¿verdad? El más, yo tenía por acá una, hice una listita para que los economistas se van a divertir. Tú, Lucho, Mayra, ya. Tengo seis, diecinueve títulos sobre la globalización, que dan diecinueve ideas distintas sobre la globalización, ¿verdad? Les digo rapidito, ¿no? Brodel, Wallenstein, Perú, Palois, Suisse, Luhmann, Huntington, Fukuyama, y paramos, ¿no? Digo, porque estoy en la lista. Es decir, para tener una mirada compartida sobre algún objeto, tenemos que tener cierta precisión sobre el objeto, y en el caso de la globalización no lo tenemos, por más que finjamos en el lenguaje cotidiano, que lo tenemos y lo usamos como si fuese instrumental. Pero desde el punto de vista sustantivo, no hay una claridad conceptual nítida sobre, y además es un tema en polémica, y además no está mal que así sea. Pero ojo con compartir cosas que no sabemos que estamos compartiendo. Bueno, no entré en la discusión sobre las versiones que leí sobre la revolución digital, porque ahí el florecimiento de versiones era infinito. Por lo tanto, la operación de buscar miradas compartidas de la globalización, o para simplificar, de la globalización digital, me parecía un poco aventurada. Pero sí, me pareció que era quizás más, yo lo explicaría de esa manera, es decir, ¿se acuerdan todos? Los jóvenes como yo nos acordamos de cuando Brodel definió tres historias, ¿no? La historia de los acontecimientos, la historia de las coyunturas, y la historia de las grandes cosas. Acá, en el último tema, estamos recorriendo la historia más grande de Brodel, la de los años más largos. Por lo tanto, no podemos dar cuenta de miradas compartidas de un proceso tan complejo y tan lejano. Entonces, me pareció que en vez de meternos por al lado, de tratar de ver una mirada compartida, quizás podía ser más inteligente, o por lo menos más interesante, y menos declaratorio, tratar de ver qué es lo que, identificar un cierto número de procesos que nos complican la vida para pensar en compartir esto. Más allá de la ambigüedad que puedan tener los conceptos de globalización y revolución digital, qué es lo que nos complica la visión. Elegí tres cosas. Uno es un acontecimiento banal casi de prensa y de política cotidiana de mi país. El otro es un elemento mayúsculo y un grave problema que existe en la Unión Europea. Y el tercero tiene que hablar más con la economía y sobre todo con el capital financiero. El primer tema es el siguiente. 19 de agosto del 2017, Punta del Este, Uypress. El primer cable submarino de Uruguay mejorará la velocidad de navegación por Internet, permitirá satisfacer la demanda creciente de banda ancha y posicionará a la empresa estatal Antel como un proveedor regional de servicios. Es un comunicado de presidencia de la República. En el comunicado, obviamente que no lo voy a leer, se reivindica la soberanía inaleinable del Uruguay sobre el cable, lo cual ya es un problema complicadísimo. Porque si estamos hablando de globalización y de revolución digital, donde vamos a participar todos, empezamos por agarrarnos del cable y este es mío y no me lo saca nadie. ¿Me explico? Primer punto. La que habla es la ministra de Industria. ¿Me entendiste? Está clarísimo. Bien. De los cables conozco. Bien. Justamente, además, el título dice inauguraron primer cable submarino 12.000 kilómetros de punta del este de Estados Unidos. Ese es el título, ¿no? Bueno, en realidad, cuando lees, en realidad, el cable que se inaugura es de punta del este hasta fortaleza. Porque de fortaleza, arboca ratón, es brasilero. Pero de esa manera, ¿verdad? Pero acá, ¿qué figura? ¿Por qué? Entonces, no solo arrancamos y pretendemos abordar la globalización y la revolución digital desde el más mezquino nacionalismo, sino que además empezamos mintiendo sobre el cable que vamos a poner. Robándole el cable al amigo brasileño. ¿Eh? Bien. Pero además, me da mucha lástima que no esté el amigo lastra, que él debe saber mucho más que yo. Yo tenía entendido que Uruguay estaba conectado por un cable submarino a las toninas en la Argentina desde hace como siete, ocho años. Yo no entiendo nada de esto, es muy claro. Pero me acordé, tú te estás mintiendo, digo, las toninas están conectadas al Uruguay, el Uruguay sale al mundo, será más chico que este, lo que usted quiera. Pero en todo caso, nosotros estamos conectados con la Argentina desde hace cinco o seis años. Resultado, cuando se señala quienes asisten al acto de este maravilloso cable que Uruguay va a trastornar las comunicaciones del mundo, ¿quiénes están presentes? No está el embajador de Argentina, porque obviamente se van a decir, pero yo estaba en la tonina. No está el argentino, tampoco está el brasileño, porque si al brasileño le están robando seis mil kilómetros de cable, tampoco está el brasileño. Y entonces, ¿quién está? Bueno, está Google y Alcatel y la ministra. Y ahí se acaba y eso. Bueno, este me parece que es el primer punto de partida por el cual es muy difícil pensar un punto de vista compartido en un tema que es totalmente, lo fui a buscar como totalmente puntual, ¿verdad? No es posible que tengamos una reivindicación de soberanía nacional casi digna de 1810, 1820, 1830, cuando teníamos que separarnos de Argentina y del Imperio de Portugal. sacamos a los embajadores, a los embajadores vecinos, que no había una cosa que se llamaba Mercosur o yo me olvidé. No están invitados. Y entonces, bien, me parece que este tipo de cosas son los obstáculos, uno de los obstáculos que están permanentemente operando, porque esto opera permanentemente, opera permanentemente en la política del desarrollo de esta compleja e indefinida globalización digital. en fin, me parece que ese es un primer ejemplo que yo quería dejarles como medida y me parece muy bien que esté en Google y Alcatel porque seguramente fueron los que hicieron el trabajo y seguramente también habría que ver en algún momento qué relación hay con el tema anterior entre la presencia de Google y Alcatel. Pero bueno, habrá que ver. El segundo tema que querían plantear porque me parece ya bastante menos obviamente un tema uruguayo siempre tiene algo de vecinal y de poblerino pero esto habla ya de la Unión Europea y del mundo en general. Yo creo que una de las transformaciones más importantes que está vinculado y sigue vinculado y está crecientemente vinculado a la globalización digital por simplificar que nos plantearon y que Isabel nos introdujo tiene que ver con las transformaciones jurídicas que está generando de manera yo diría fuera de todo control. Fuera de todo control. El Estado de Derecho está siendo atacado no siempre voluntariamente está atacado en el caso de que le interesa tal tema pero la sucesión de temas en los cuales los actores de la globalización y los actores de la globalización digital en especial intervienen para quebrar la lógica del Estado de Derecho son innumerables. Traje mis ejemplos también. Son asombrosas las transformaciones y cambios acontecidos y tengo la fecha que la saqué de alguien que dice que sabe desde el 2000 y 2007 cuando empieza este proceso. Son directos o indirectamente cambios inducidos por los actores más determinantes de la globalización y de la globalización digital. es lo que se llama el incontenable crecimiento del soft law. El derecho internacional cada vez es más soft law y pierde contacto con lo que era el derecho que es el hard law es decir el derecho que generaba o el Estado Nacional o el derecho internacional apoyado en la soberanía del Estado Nacional. En otras palabras el soft law es algo que generalmente no es producido por un poder legislativo ni nacional ni por ejemplo la comunidad el Parlamento de Estrasburgo. Ejemplos ¿Quién generó las normas ¿Quién genera las normas que regulan el trabajo en la Unión Europea? Bueno hay una base de hard law que sigue vigente pero ustedes vieron que Macron se preocupó mucho porque resulta que los trabajadores de Polonia van a trabajar a Francia son 125.000 que trabajan en Francia que tienen aparentemente el tratamiento legal que tienen los franceses pero que cotizan en seguridad social en Polonia esa norma ¿de dónde salió? Salió de la Comisión Europea y si no se cumple no vuelve al Legislativo va al Consejo de Justicia e incluso la Comisión Europea puede sancionar si no se cumple eso. Un ejemplo más conocido me parece que es más y es más tardío tiene más tiempo es la legislación tributaria ¿quién reguló la forma en que tributan las cuatro grandes en la Comisión Europea? ¿lo hizo el Parlamento de todos los países? ¿lo hizo el Parlamento de Estrasburgo? No, no lo hizo la Comisión y entonces Google Amazon Apple Facebook ¿verdad? tienen su base tributaria en Irlanda y en Luxemburgo y pagan como 125 mil dólares por año por las actividades productivas de toda la actividad que se desarrolla que cada una se desarrolla en la Unión Europea entonces cuando digo que eso es soft law porque ahí no hubo ningún poder legislativo que lo generen el resultado es que estamos ¿cómo vamos a armar de manera consistente compartir alguna medida con este caos jurídico que estamos gestionando nosotros mismos y aquí no somos nosotros los desarrollados del sur son los muchachos de allá arriba los que dicen que saben bien lo mismo no tengo ejemplos concretos pero lo mismo me parece que está claramente pasando con muchas de las normas que están establecidas en Europa sobre el welfare state o el estado del bienestar y alguien lo mencionó creo que el señor que estaba acá el tema de el manejo de la responsabilidad social de las empresas que también está siendo modificado por las decisiones que las empresas logran sacar pronunciarse al consejo de Europa ¿verdad? al señor Juncker el señor Juncker le dice va a ser así así y si no te pongo la multa a través del tribunal en resumen este segundo tema me parece que es bastante más importante que el primero aunque el primero no deja tener una importancia grande desde el punto de vista de la dificultad que tenemos para armar un relato que soporte la mundialización porque es otra expresión que se usa por todos lados y que siempre termina acotada está bien que esté atada al relato nacional porque no jurídicamente si no tendríamos los problemas que tenemos pero el intento de construir una instancia más allá de lo nacional reivindicando lo nacional inevitablemente es un tema que va a ser complicado siempre para no alargarme mucho más porque veo que el tiempo está avanzando bien me gustaría acopiar un poquito y el tercer tema que me gustaría señalar es el que tiene que ver con la relación yo diría de complicidad implica una especie de alusión indirecta a algo ilegal no me gustaría no es la palabra una suerte de vinculación estrecha entre los módulos operandes de la globalización digital y el funcionamiento del capital financiero es decir de alguna manera esto que todos hablamos durante todos estos días que tiene que ver con la globalización y todo el tránsito del espacio acotado a un espacio no acotado pone en cuestión dos conceptos básicos pone en cuestión el concepto del lugar y pone en cuestión el concepto de tiempo cuando uno cruza esos dos conceptos se encuentra el concepto de velocidad inexorablemente ¿cuáles son entonces las actividades productivas sociales culturales económicas como quieras llamarle todas las dimensiones que más se adecúan a funcionar sin lugar y a alta velocidad y esas son fundamentalmente algunas las nombraste tú bueno el primer lugar y el que más activo es el capital financiero ¿me explico? es decir el que funciona de manera es decir el capital financiero funciona en la nube es decir no tiene lugar no necesita lugar pero no solo el capital financiero también ciertas tecnologías o ciertos conocimientos los medios pero claro entre toda esta enumeración me parece que el más importante el más poderoso el que es más significativo es el capital financiero que puede moverse de una manera y ahí creo que hay y voy a terminar rápido creo que hay varios peligros uno el funcionamiento del capital financiero en la nube está también regulado por una suerte de soft law no hay ninguna hard law que ponga límites del funcionamiento del capital financiero por lo tanto el capital financiero y creo que la crisis de 2007-2008 y la banca Lehmann que los bancos hace un buen tiempo que transitan en el borde de la legalidad y la ilegalidad ¿verdad? porque como el borde está borroso puesto que hemos abolido las normas jurídicas más claras entonces bueno creo que la crisis de 2007-2008 y las hedge funds todo eso mencionó que ahí algo estaba mal pero y voy al tema anterior por lo mismo el tema de la corrupción el tema del manejo informal del capital financiero ha encontrado un campo infinito porque si los bancos que se supone que son bancos responsables que tienen algún tipo de control interno y que manejan ellos pero se controlan ni que hablar que pueden estar permanentemente oscilando en el borde de la legalidad que hacer con el cartel de Tamaulipas digo es decir ¿cómo se maneja financieramente el tema de ya no la corrupción en el sentido que se planteaba antes sino el manejo internacional de fondos que no tienen mucha manera de ser se ha hecho un esfuerzo muy grande me consta porque el Uruguay que es un país que siempre dio servicios financieros ha tenido tomado algunas medidas tímidas para poner orden pero el proceso es infinitamente más poderoso y supera la capacidad del Uruguay de manejar eso de manera bueno yo me quedaría por acá muchas gracias gracias